Hace algunos instantes hemos sido víctimas de un intento de asalto. Acá estamos exactamente en el kilómetro 240 aproximadamente de la Panamericana Sur. Al igual que nosotros, hay otros vehículos también que han sido asaltados, les han lanzado piedras. Justamente acá también hay otro vehículo afectado. Las personas se encuentran ocultas, aparentemente acá en la verma central. Y cada carro que pasa, los afectan lanzándole piedras. Miren cómo han dejado acá la luna el señor. Como les comento, serán exactamente kilómetro 240 de la Panamericana Sur. Estamos con sentido de sur a norte. En este momento la policía de carretera nos está apoyando para poder de alguna manera salir de este lugar y llegar a un punto seguro. ¿Qué tal? Buenos días ya. Tremenda inseguridad. Sí, justamente. Hemos estado apoyando en la huelga desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, 3 y media. Hemos estado viniendo con el compañero para descansar. Y hay tres personas acá que están ahí escondidos y nos han agarrado con las piedras a atacarnos. Entonces yo llamé a la policía para que nos apoyen. Ustedes se han quedado acá varados, o sea, a merced. Ellos han quedado allá, allá en el piquete. Después de que les tiraron las piedras, ¿ustedes avanzaron? Acá nos quedamos. La piedra fue ahí y acá nos quedamos. No me movimos para nada. ¿No se acercaron ustedes a querer asaltarlos? No, los patas nos atacaron directo. Directo. Le digo, ¿qué pasa? Somos de barrio, le digo. Estamos apoyando la huelga. Y no estamos en la huelga, pero son cuatro. Son cuatro. Ellos están atacando directo a los carros, no están apoyando la huelga. Claramente son delincuentes. Hay que diferenciar acá. Lo que estamos apoyando y lo que no estamos apoyando. Yo estoy apoyando, acá el compañero nos ha apoyado hasta las tres y media de la mañana. Y hay personas que acá están atacando a la gente. Así no es, pues. Y ahí justamente hay personas de la policía de carretera donde se está apoyando para poder llevarlos hasta un punto seguro. Estaremos más o menos a 10 kilómetros de la zona conocida como barrio chino, que es donde se ha bloqueado justamente el paso ya desde minutos antes de las 10 de la noche. ¿Cuánto tiempo han estado caminando acá hasta que han podido encontrar el apoyo acá de la policía? Hemos caminado como hora y media. Hora y media hemos caminado. En el transcurso han sido víctimas de asalto, han visto gente. Pero están bastante, los que están haciendo par, están ahí en la Panamericana. Están quemando llantas, piedras, todo. Ahorita no hay pase, lo que es para nada. Chala, todo eso sí está fuerte. Fuerte está horrible. Acá la policía de carreteras, como se puede apreciar, los está apoyando. Llevándolos a un lugar seguro, llevándolos a un punto seguro.